Sabemos cuánto te gusta ver virales de animalitos que cada vez nos sorprende más con sus novedades y nos hacen reír y morir de amor con sus tiernas ocurrencias. Es por eso que una vez más te traemos nuestra selección de Virales Pep del mes. Empecemos con este inteligentísimo pastor alemán que sabe tocar el piano mucho mejor que nosotros. Mira esa destreza, todo un profesional. ¿Qué me dices de este perrito liderando un rebaño de varias ovejas? Se nota que la están pasando de maravilla. Otro perrito que la está pasando a más no poder es este tierno Yorkie, a quien su dueño lo premia con una piscina llena de pelotas. Y sí que lo sabe aprovechar. Está viviendo el momento de su vida. Y este peludo perrito ayudando a un bebé para que vea sus dibujos animados. Morimos de ternura. ¿Alguna vez pensaste que así como existe Iron Man, también existe Iron Dog? Y al parecer es nada más y nada menos que un tierno chihuahua. El pobre perrito trata de descansar después de su ardua labor como superhéroe. Pero su dueño le recuerda que tiene un asunto más que cumplir. ¡Ey! ¡Ey! ¡Nadie! Tienes que pelear con Thanos. Así como nuestros peludos amigos nos traen muchas alegrías, también cometen desastres que dejan a sus dueños sin saber cómo actuar. Pero con esas caritas, ¿quién podría molestarse? Definitivamente el dueño de este perrito se quedó sin palabras al ver lo que su engreído hizo al estar solo en casa. ¿Y este otro labrador que sacó las cosas de su dueño al jardín e intentó hacerse el desentendido? Sí que estaba avergonzado. Finalmente, te dejamos este tiernísimo video que se hizo viral hace un tiempo atrás. Pero siempre es bueno recordarlo. El dueño de estos perritos los interviene para saber quién fue el culpable de morder la plantilla de su zapato. ¿Quién hizo esto? Quiero saber. Mirá cómo me dejaron la plantilla. ¿Quién fue? ¿Eh? Por la sincera reacción de ambos, está más que claro quién fue el culpable de este acto. ¿Usted hizo esto? Mire. Mire para adelante. ¡Ey! Señor. ¿Hiciste esto o no? Vos me mordiste toda la plantilla. ¿Quién podría molestarse con ese hermoso cachorrito? Una de cada lado. Cara de morrer a la plantilla también. ¿Te gusta morder todo? Esta fue nuestra renovada selección de Viral Espet del mes. ¿Cuál fue tu preferido? ¿Hiciste esto o no? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?